Pero una mujer de 26 años que está aquí en Aguascalientes, que no viajó, se ha resultado contagiada, confirmado por el laboratorio que es Omicron, y se contagiaron 10 familiares en una convivencia de cena de Navidad, solo en una convivencia de cena de Navidad, 10 personas. Entonces eso nos alerta de la facilidad de contagio y de que tenemos que atender a las personas que ya estén con el padecimiento para que no requieran de hospitalización.